Por favor. Que no. Y mamá. O mal a ser Maite porque te vuelras burles. Ponete ahí. Que tengo tres ofertas para ella. Ponete esta chinsebura topado. Porque tengo cuatro de las workales. Quis restos de héroes. Va. Dumisea chupi du du duu. Dumisea quiera cuarta una tú. Cantas por tú, bailando como tú. Dumisea gracias libuly tú salud. no me hacían ni ninguna la que se ha hecho me debes unos dones No necesito jajajajajajajajaja no me subimos Echazi Su mía 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 ¿Quién es este niño? ¿Quién es este niño? ¿Quién es este niño? ¿Que no, Víctor? ¿Quién tenemos que cantar? ¿No? ¿Que es mi niño? ¿Que no? ¿Que no? Ahora te lo sé cantar. Algo guay. En su... ¡Una loba del mario! ¡Tiene ganas de salir! ¡Aú! Pero estamos en el papel maravill Antes de irte a dormir Se me ha quedado mirando el viejo en cara de café ¿Esto es grande? ¡No! ¡Sí, sí! Y los míos también, los míos en el disco ¿Ya ganó? Pero en su de lejos No, 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 sí No, pero tú en su de lejos Sí, sí Y ahora bien Ahora graba de lejos ¡Pero tú no sabes! ¡Espera! 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 Mira, es caminando ¡Espera! 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 ¡Espera!